Hola, voy a cantar otra canción. A ver, esta es de estas que o lo tomas o lo dejas. Así te clamo. A ver... A ver... Soy seria... soy dulce a veces, Y nada me va a cambiar. Qu quererme tal como soy Con mis noches y mis días. Con mi manera de hablar, Con mis penas y alegrías. Quiereme tal como soy, si no sigue adelante, nunca encontrarás amor, más amiga, más amante. Quieras de amor, pero antes, quiereme tal como soy. Piénsalo bien, es la cruel realidad, no te engañes, no hay nada que hacer. Soy tierna, soy dura a veces, y así es como voy a ser. Quiereme tal como soy, si no sigue adelante, nunca encontrarás amor, más amiga, más amante. Quieras de amor, pero antes, quiereme tal como soy. Te quiereme tal como soy, con mis noches y mis días, con mi manera de hablar. Por mis penas y alegrías, quiereme tal como soy. Y si no sigue adelante, nunca encontrarás amor, más amiga, más amante. Quieras de amor, pero antes, quiereme tal como soy. Quieras de amor, pero antes, quiereme tal como soy. Con mis noches y mis días.